¿Pueden creer que mi Redebuck fue un éxito? Ahora no, nene. Necesito hablar con la ardilla, Raccoon. ¡Que no soy una ardilla! No cambies de tema. Sabes que no me gusta hacer esos bailes y lo sabes bien. ¿Y? ¿Es ser viral o terminar en el olvido? Oigan, chicos. Solo fue un baile.